La humanidad ha visto pasar entre sus generaciones distintas ideologías, como el marxismo, liberalismo, anarquismo, fascismo, socialismo, feminismo, entre otras. Pero ninguna de estas ideologías han sido ambiciosa y destructiva como la ideología de género, ya que la misma pretende cambiar la esencia de la naturaleza humana. Como hemos visto en el capítulo anterior, según esta ideología, el género es una construcción cultural heterosexual opresiva y necesita ser deconstruida. No hay hombres ni mujeres, sino cuerpos hablantes y cada uno es libre de autopercibirse en el género, transgénero o transespecie que mejor le parece. La sexualidad, la familia, el matrimonio, la maternidad, debe ser formulada bajo esta nueva ideología e impuesta en forma global en todas las áreas de la sociedad, tanto en la educación, en la salud, la política, la economía y hasta en la fe. Aunque dicha ideología se declara en abierta oposición a la biología, anatomía, embriología, genética, neurociencia, es una herramienta ideal para promocionar la movilización política de dos grupos específicos, el feminismo radical y los movimientos LGTB. El conflicto yace no en la ideología en sí misma, sino en que ataca nuestras libertades individuales. No puede haber una ideología de género si no hay un Estado que la sostenga y la financie. Debido a ello, es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué hay detrás de la ideología de género? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se implementa? ¿Se trata de un lavado de cerebro global? Esto es, todo está escrito, actualidad y profecía. Una mirada a las noticias desde las escrituras, para que analicemos los tiempos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. Ideología de género y globalización. La ideología de género, aunque es claramente anticientífica, pretende imponer un tipo de sociedad, y lo hace de diferentes maneras. Primeramente lo hace por el control de los medios de comunicación y la manipulación del lenguaje. El 70% de la información que recibimos, televisión y radio, películas, dibujos animados, documentales, están en mano de 7 transnacionales. News Corporation, cuya red tiene el conocido canal Fox y la National Geographic, entre otros. Time Warner es la empresa más grande de medios de comunicación del mundo, y es propietaria de las operaciones principales de cine, televisión, medios de impreso, internet y telecomunicaciones, teniendo un ingreso anual de 50 mil millones de dólares. Cuenta con canales como Cartoon Network, CNN, TNT, HBO, Boomerang, TSM, entre otras. The Walt Disney Company es propietaria de la cadena de televisión ABC, con más de 200 estaciones afiliadas que alcanzan casi el 100% de todo el mercado de la televisión de Estados Unidos. Son los creadores de los dibujos animados de Disney, y captan a sus espectadores desde muy temprana edad. Sony Entertainment Television, existen 34 canales de esta red distribuidos en distintos continentes, tienen oficinas centrales en toda Latinoamérica, de hecho una de ellas se encuentra en Buenos Aires, Argentina. La Bertelsmann SI es una empresa de comunicación multinacional fundada en 1835 con sede en Alemania. La compañía opera en 63 países y da empleos a más de 100.000 personas. Viacom es sinónimo de comunicación de video y audio, y fiel a ese nombre, la empresa cuenta con un gran número de claves y redes de televisión por satélite. Por último, la General Electric es la tercera compañía más grande del mundo, con una capitalización de mercado de casi 370.000 millones de dólares. La empresa produce prácticamente todo. En los medios de comunicación tiene cadenas de televisión como la NBC, Telemundo, E-History Channel, entre otros. La industria de la comunicación encierra un peligro que no debemos ignorar, ya que tiene el poder de manipular la información y, por medio de ella, la conciencia de las personas. Las multinacionales o transnacionales expanden operaciones como la producción o la administración alrededor del mundo y movilizan plantas industriales de un país a otros. Tienen una visión global de la economía y de su ámbito de trabajo. Operan para todo el mundo y sus clientes son los mercados, países, empresas, organizaciones de todo el planeta. Al ser multinacionales, conciben el mundo entero como su mercado potencial y sobre él actúan y se mueven. Jerry Mander, presidente del Foro Internacional sobre la Globalización, habla sobre el control que ejercen los medios de comunicación sobre las personas. Él habla acerca de que el impacto de los mismos sobre la mente de la sociedad es mucho más grave de lo que la gente en general percibe. El nivel de control es mucho más serio de lo que parece, ya que se manipula la conciencia de las personas para mantenerla lo más alejado posible de la verdad. A través de la radio, noticias, películas, dibujos animados, documentales, internet, se introducen ideas para que creas la ilusión de que estás produciendo tus propios pensamientos, pero en realidad son inducidos a través de esos medios para la manipulación de las masas. Veamos cómo los medios de comunicación han tomado como bandera la ideología de género y la han plasmado en sus plataformas. Disney, Netflix, History Channel, National Geographic, Cartoon Network, CNN, HBO, por nombrar algunas, han introducido la ideología de género en sus contenidos, sobre todo en aquellos que van dirigidos a adolescentes y niños. El 90% de la música y videos musicales que se consumen a nivel global están en manos de tres transnacionales norteamericanas. El contenido de estos videos, en la mayoría de los casos, promueven la homosexualidad, promiscuidad sexual y el ocultismo de una manera muy explícita y hasta escandalosa. El que los medios de comunicación estén bajo el control de tan solo siete multinacionales hace que sea muy factible direccionar intencionalmente el contenido que se quiere producir y promover. No solo los medios de comunicación están involucrados en esta agenda global, sino también el lenguaje que se quiere imponer en la sociedad es utilizado y manipulado por la ideología de género. Ya no hablamos de aborto, sino de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero como ese nombre indicaba la idea de que se interrumpía un embarazo, ahora hablamos de la salud sexual y reproductiva. Y bajo este título se impulsan todas las leyes de aborto en América Latina. Aparecieron palabras como fanático, homófobo, retrógrada, para aquellas personas que se atreven a cuestionar los principios de la ideología de género. Lo mismo ocurre con la aparición de argumentos falaces en nombre del amor. Si se quieren, ¿por qué no pueden demostrarlo públicamente? Si el amor es consentido, ¿por qué no puede ser vivido y expresado libremente? Palabras como el poliamor habilitaron a la homosexualidad, el adulterio, la pedofilia, zoofilia, incesto y demás prácticas sexuales, que eran consideradas como una perversión, en la actualidad pasaron a ser expresiones dignas de amor. En Isaías leemos lo siguiente. ¿Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? Que aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Porque todo está escrito, nada de esto debería tomarnos por sorpresa. Veamos ahora cuál es la segunda estrategia utilizada para la implementación de dicha ideología. La segunda estrategia que se utiliza para la implementación de la ideología de género en la sociedad es la educación. Por medio de la ESI, educación sexual integral, la hipersexualización en los niños, la confusión de la identidad de género desde temprana edad, la manipulación de la ciencia, la imposición del lenguaje inclusivo, la práctica del feminismo extremista y la autopercepción en cuanto al género entre los adolescentes, ha hecho que la educación sexual solo esté enfocada en esto. El Estado, a través del Ministerio de Educación, baja contenidos completamente alineados a la ideología de género, poniéndoles una mordaza a los docentes, instituciones y padres que disientan con dicha educación. Lo que se busca es que lo anormal se vuelva normal, lo inconcebible se vuelva concebible, y lo antinatural se vuelva natural. Hoy es muy común ver a niños que se sienten niñas, y niñas que están encerrados dentro de ese cuerpo femenino, pero que en realidad se sienten niños. En plena adolescencia, comienzan un proceso de transformación en sus cuerpos, muchas veces irreversibles, ya sea por medio de un tratamiento hormonal, por mutilaciones o cirugías reconstructivas, haciendo caso omiso a la neurociencia que advierte que las funciones lógicas reaccionales del cerebro recién alcanzan su madurez entre los 2 y 25 años. Por lo tanto, tenemos generaciones confundidas, fácilmente manipulables, con alto porcentaje a las adicciones y al suicidio. Como si esto fuera poco, aún queda la tercera estrategia para la implementación global de la ideología de género. Veamos de qué se trata. La tercera estrategia para la imposición de dicha ideología es mediante la aplicación de cambios legislativos, el armado de un conjunto de leyes que avalen, regulen y obliguen a todos los ciudadanos del planeta a la implementación de dicha ideología, comenzando por la aprobación del matrimonio igualitario, luego el aborto, la eutanasia, el cambio de identidad de género, la zoofilia, la pedofilia y así sucesivamente. Estas leyes buscan destruir el principio de igualdad que tiene todo ser humano ante la ley, ya que aquellos que quieran negarse, ya sea a la enseñanza de esta ideología, o a practicar un aborto o casar a una pareja homosexual, la ley los castigará primeramente con una suspensión, luego con la pérdida del trabajo y por último, con la pérdida de su libertad. Es muy ingenuo pensar que todo esto se trata de una revolución espontánea del pueblo hacia un futuro progresista. La ideología de género tiene una agenda global muy bien pensada y diseñada. Para la implementación de todo esto se necesita dinero. ¿Cómo se financia dicha ideología? La escritora María Godoy publicó un artículo que lo podés encontrar en la página El Correo de España bajo el título ¿Qué interés tiene Zoro en la ideología de género? Y desarrolla lo siguiente. La llamada Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se trata de un plan de acción que pretende llevar a cabo los Estados miembros de las Naciones Unidas para velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. Dentro de su programa encontramos temas tan dispares como la industria, el trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsables, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia, educación de calidad e igualdad de género, entre otros. Al parecer, una de las armas para conseguir la globalización es implantar esta última, es decir, la igualdad de género. Según Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández, abogado, experto en derecho bancario y académico de la muy ilustre Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades, bajo el patrocinio de Soros, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud elabora documentos tales como Normas para la Educación Sexual en Europa y añade en uno de sus artículos y tras ellos, Soros esconde la intención de reeducar a los niños europeos desde pequeños, destruyendo su innata identidad sexual. ¿Qué implicación tiene con la ideología de género y por qué? ¿Qué pretende un multimillonario relacionado con multitud de países interesados en estos temas? Hoy en día, la fundación de este magnate respalda una amplia gama de proyectos en más de 120 países. Curiosamente, George Soros abrió su primera fundación internacional en Hungría en 1984. Soros proclama la alarma climática, apoya el aborto y la eutanasia. En 2019, se propuso formar la próxima generación de líderes feministas en América Latina. Para que Soros pueda introducir sus ideas del globalismo en un país, han de cumplirse algunos requisitos. Dos de ellos son los siguientes. Debe tener a alguien dentro dispuesto a colaborar y necesita controlar los medios de comunicación. En el artículo publicado en el USA y Spanish por Arturo Soneira el 28 de abril del 2020, bajo el título Soros impulsa a la Argentina al peor de los precipicios, expone que el 19 de marzo Alberto Fernández recibe una llamada de George Soros a las 16 y 48 horas de Buenos Aires, 15 y 48 horas de New York. Momentos antes, Argentina cayó en un default técnico sin chances reales de financiamiento en la que el magnate húngaro expuso su propuesta de salvataje. Lo decía de esta forma. A mí la verdad no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. La verdad esos me causan gracia. Este se compone de una oferta de cuatro puntos y una contrapartida de cinco condiciones, dos de las cuales son las siguientes. concretar la legalización del aborto que fracasó en las votaciones de 2018 este mismo año sin falta. Impulsar una reforma educativa bajo la órbita de la Open Network University de Soros y con una fuerte impronta feminista y de preparación para los empleos del futuro. Cabe destacar que la trayectoria de inversión que Soros ha hecho en nuestro país abarca más de tres décadas de negocios con los sucesivos gobiernos. Además de una poderosa red de influencia donde hay involucrados ministros, senadores, diputados, empresarios de prensa y referentes de todo el arco ideológico que figuraban como líderes confiables del Instituto de la Sociedad Abierta. La ideología de género tiene una agenda global muy bien pensada y diseñada. Como ya lo dije antes, es muy ingenuo pensar que todo esto se trata de una revolución espontánea de las nuevas generaciones. Más bien tiende a una forma de manipulación de conciencia siendo lo más parecido a un lavado de cerebro global. Tomo la palabra dicha por María Godoy investiguen les invito a sondear en las fuentes que acabo de proporcionarles pero también a buscar otras que indiquen lo contrario para que de ese modo puedan sacar sus propias conclusiones. Toda esta información resulta un tanto apabullante y hasta perturbadora por eso quiero terminar este capítulo diciéndote que hay esperanza para los hijos de Dios. Deja que el malo siga haciendo el mal deja que el vil siga siendo vil deja que el justo siga llevando una vida justa deja que el santo permanezca santo miren yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. no hay mayor esperanza que esta maranata Jesús viene pronto practica la justicia y vive a la manera de Dios en el tiempo que resta en esta tierra se luz y sal lo que este mundo necesita y esto es todo está escrito hemos llegado al final y en el próximo capítulo seguiremos analizando los acontecimientos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas si te gustó este capítulo como siempre dale like compartilo con otros y te espero en la próxima edición de todo está escrito chau chau